¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Cinema Girls. Mi nombre es Laura Arechiga. Les traigo, con el motivo del mes del amor y la amistad, 10 películas románticas. Y bueno, pues sabemos que hay muchísimas películas románticas a través de la historia que se han hecho, porque obviamente es el tema más explotado en el cine. Pero, les voy a platicar de las 10 películas que más me marcaron. Y obviamente, pues la mayoría de las películas son de los 2000s. Obviamente, porque era la época en la que yo andaba de puberta y adolescente. Pero también les voy a contar de las películas que me han gustado de los 2010 para acá. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Número 1. 10 cosas que odio de ti. O 10 things I hate about you, de 1999. Las hermanas Stratford son muy distintas. La guapa y popular Bianca nunca ha salido con un chico. Y Kat, su hermana mayor, es una bruja con muy mal genio, algo arisca, que se ha propuesto rechazar a cualquier chico que demuestre el más mínimo interés por ella. Desgraciadamente, el estricto reglamento que rige el hogar de los Stratford prohíbe a Bianca tener novio hasta que su insoportable hermana tenga uno. Situación que parece más insoportable teniendo en cuenta que Kat lleva una vida social desastrosa. Bianca está desesperada por ir al baile de fin de curso, pero su pretendiente Cameron guarda una sorpresa. Y bueno, esta es una película que me marcó definitivamente. Tiene un soundtrack maravilloso, actores increíbles. Ahí me enamoré de Heath Ledger. En paz descanse. Y claro, está también de Joseph Gordon-Levitt, de quien voy a hablar más adelante en otra película. Número 2. Un amor para recordar o A Walk to Remember de 2002. Jamie era la última persona de la que se enamoraría Landon, demasiado seria y conservadora para su gusto, hija de un pastor de la iglesia bautista. Jamie no tenía miedo de manifestar que la fe era lo más importante en su vida, aunque ello le costara las críticas de sus compañeros. Landon y su pandilla mandaban en la escuela, pero su reinado terminaría en cuanto salieran del instituto y tuvieran que afrontar las responsabilidades de la vida. Y bueno, esta es una película que te deja un mensaje muy bonito, la verdad. Además que también tiene canciones muy icónicas. Y bueno, estamos hablando de Mandy Moore, que es cantante y que en esa época era bastante famosa. Así que la verdad es que tiene un contenido tanto en soundtrack como en historia y personajes muy, muy interesantes. La verdad es una película, pues como les digo, de 2002 ya un poco vieja, pero definitivamente es uno de los clásicos de los romances. Si no la han visto, se la recomiendo bastante. Número 3. En Londres, poco antes de las navidades, se entrelazan una serie de historias divertidas y conmovedoras. Love Actually es una manera abreviada de decir Love Actually is all around. Y este es precisamente el argumento de la película. Mires a donde mires, encontrarás el amor en todas partes. Todos los personajes, cada uno a su manera, un primer ministro, una vieja estrella de rock, una asistenta portuguesa que solo habla su idioma, están relacionados con los aspectos más divertidos, tristes, ingenuos y estúpidos del amor. Esta es una película de mis favoritas que yo normalmente veo en Navidad porque es más una película navideña, pero también se puede considerar una película romántica para San Valentín ya que habla del amor, del amor en todas sus formas. Y aquí nos cuenta varias historias entrelazadas, muy diferentes, muy interesantes, muy alocadas y muy realistas. Número 4. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos o Eternal Sunshine of the Spotless Mind de 2004. Joel recibe un terrible golpe cuando descubre que su novia Clementine ha hecho que borren de su memoria todos los recuerdos de su tormentosa relación. Desesperado, se pone en contacto con el creador del proceso, el Dr. Howard Miskuwak, para que borre a Clementine de su memoria. Pero cuando los recuerdos de Joel empiezan a desaparecer, de pronto redescubre su amor por Clementine. De lo más profundo de su cerebro, intentará parar el proceso. Sí, definitivamente es una película muy extraña, por cierto. Me gusta mucho porque te presenta una película romántica de una manera bastante diferente, muy fuera del cliché. Y que a mí en lo personal me gusta mucho porque te deja una gran enseñanza. Que siempre es bueno tener los recuerdos porque hay que recordar también los momentos bonitos que tuvimos con esa persona, que tanto amamos en su momento y de la cual también aprendimos muchísimo. Nos dejan aprendizajes y por algo vivimos esa relación, esa vivencia con esa persona que nos va dejando cosas buenas y no nada más las malas. Número 5. Posdata te amo o PSI love you. 2007. Holly Kennedy es una joven viuda que trata de encauzar nuevamente su vida tras la muerte de su querido marido Jerry, al que amaba sobre todas las cosas. Pero un día, con motivo de su 30 cumpleaños, descubre que éste le ha dejado varias cartas, todas con la misma posdata. Posdata te quiero. Obsesionada con las misivas y su contenido, la madre de Holly y sus mejores amigos Sharon y Denise comienzan a pensar que se está aferrando demasiado a un pasado que nunca volverá. Esta también es una película que me gusta bastante porque también está como un poco fuera del cliché. Estamos hablando de una historia de amor con alguien que ya falleció. Vemos a esta persona en las memorias de su personaje principal, pues desde el principio vemos que esta persona ya no está con ella y pues va descubriendo cómo él se preparó para darle una buena despedida al marcharse y dejarle a ella un bonito recuerdo de su amor. Número 6. 500 días con ella o 500 days with summer 2009. Sí, esta película tan polémica que nos ha hecho dividirnos a todos, hombres y mujeres. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Está bien él? ¿Está bien ella? ¿Qué es lo correcto? Bueno, aquí les cuento de qué trata. Tom aún sigue creyendo incluso en este cínico mundo moderno, en la noción de un amor transformador, predestinado por el cosmos y que golpea como un rayo solo una vez. Summer no cree lo mismo, para nada. La mecha se enciende desde el primer día, cuando Tom, un arquitecto en cierres, convertido en un sensiblero escritor de tarjetas de felicitación, se encuentra con Summer, la bella y fresca nueva secretaria de su jefe. Aunque aparentemente está fuera de su alcance, Tom pronto descubre que tienen un montón de cosas en común. La historia de Tom y Summer cubre desde el enamoramiento, las citas y el sexo hasta la separación, las recriminaciones y la redención. Todo lo cual se suma al caleidoscopio, retrato del porqué y el cómo seguimos esforzándonos de modo tan risible y rastrero para encontrar sentido al amor. Y si esta es una película que me encanta, precisamente creo que es una película que te demuestra que así es la vida, que así es la gente y que así son las relaciones. Y esto además pasa mucho más seguido de lo que uno imagina. Así que me encantó que pudieran retratar esta historia de una manera bastante real. Número 7. Siempre el mismo día o One Day de 2011. Emma y Dexter se conocen el día de su graduación universitaria, un 15 de julio. Ella es una chica idealista de clase trabajadora. Él en cambio es un joven rico con ganas de comerse al mundo. Durante 20 años, cada 15 de julio, se muestra su vida cotidiana y lo extraordinaria que es su amistad. Por fin, un día se dan cuenta de que lo que habían estado buscando durante años, lo tenían ante sí. Ay, esta película me pone la piel chinita, me gusta muchísimo, me hace llorar. Cuando la vi en el cine me impactó bastante. Tiene una escena demasiado, demasiado impactante. Y la manera en que te va llevando la historia de una amistad de tantos años que después se convierte en algo más sin querer queriendo, me encanta, de verdad. También creo que es una historia un poco fuera de los clichés y bastante realista porque no en todos los casos, pero en muchas ocasiones esto sí ha ocurrido. Número 8. Bajo la misma estrella de 2014. A pesar de que un milagro médico ha conseguido reducir su tumor y darle unos años más de vida, la adolescente Hazel siempre se ha considerado una enferma terminal. Sin embargo, cuando el joven Gus entra a formar parte del grupo de ayuda para enfermos de cáncer juvenil, la vida de Hazel se transforma por completo. Esta también es una película que me gusta muchísimo, obviamente súper trágica y dramática porque estamos hablando de jóvenes adolescentes con enfermedades terminales, pero es una historia bastante bella de cómo ver la vida, cómo valorarla, a pesar de que sabes que estás por morir en cualquier momento. Creo que te deja un mensaje bastante claro que al fin de cuentas todos no sabemos cuándo vamos a morir y debemos aprender a disfrutar de la vida. Y además el amor tan sincero y tan orgánico que se da entre ellos me encanta. Número 9. Call Me By Your Name, de 2017. Elio Perlman, un joven de 17 años, pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y nadando hasta que un día el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa. Oliver es encantador y como Elio, tiene raíces judías. También es joven, seguro de sí mismo y atractivo. Al principio Elio se muestra algo frío y distante hacia el joven, pero pronto ambos empiezan a salir juntos de excursión y conforme el verano avanza, la atracción mutua de la pareja se hace más intensa. Ay, esta es una película que cuando vi, de verdad me encantó. Yo la vi porque estaba nominada al Oscar y siempre veo todas las películas nominadas. Entonces vi esta película y me encantó este romance de verano. Además, tiene unos escenarios hermosos en Italia. Todo es hermoso y maravilloso. Yo de verdad la estaba viendo y estaba así como ay, yo quiero estar ahí, disfrutar de eso y estar en esos lugares tan bonitos viviendo un amor de verano. Creo que sí valió la pena que tuviera esa nominación. Además, lanzó al estrellato a Timothy Chalamet y bueno, a Armie Hammer también. Pero bueno, sabemos que ahorita ha estado involucrado en mucha polémica por el canibalismo. Esperemos que eso se resuelva pronto. Número 10. La La Land de 2018. Mia Emma Stone, una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera mientras acude a castings y Sebastián Ryan Gosling, un pianista de jazz que se gana la vida tocando en sordidos tuburios, se enamoran. Pero su gran ambición por llegar a la cima en sus carreras artísticas amenaza con separarlos. Sí, esta es una película de verdad magnífica en todos los sentidos. Además de que es un musical y a mí me gustan mucho los musicales. No soy súper fan, no les puedo decir que me sé todos los musicales, pero este en especial me gustó muchísimo. Los colores, la fotografía, las canciones me ponen la piel chinita. Además que yo soy súper fan de Ryan Gosling y Emma Stone me gusta, me gusta. No me desagrada, aunque me molesta un poco su forma de pronunciar las palabras. Pero la verdad es que es muy buena también. Y se lucieron. Se lucieron con las canciones, se lucieron con las coreografías. Ryan Gosling tocando el piano. No, no, no. De verdad, es hermosa. Me encantó esa película, de verdad. Y que también estuvo nominada al Oscar y ganó varios premios. Es una película que de verdad no se pueden perder. Y bueno, pues esto ha sido todo. Este fue mi top 10 de películas románticas que a mí en lo personal fueron las que me han marcado, las que más me han gustado. Y me gustan muchísimas otras películas más románticas que he visto a través de mi vida. Pero pues si me ponía a decirles todas, nunca acabamos. Y bueno, pues les agradezco muchísimo que me hayan acompañado una vez más el día de hoy en este video. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse al canal. Denle click a la campanita para no perderse ningún video. Y por favor, síganme en mis otras redes sociales. En Facebook como Cinema Girls y en mi Instagram personal como Laura.Aredi. Mi nombre es Laura Arechiga y nos vemos a la próxima.